En lo alto del cerro de Paloma En lo alto de la sierra de Paloma Uno dice en canones y otro que pare y otro que pare Uno dice que en canones y otro que pare y otro que pare Ahí en el espejo del agua Me mira el espejo del agua Me mira el espejo del agua Me mira el espejo del agua Uno dice en canones y otro que pare y otro que pare Uno dice en canones y otro que pare y otro que pare Uno dice en canones y otro que pare 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 Uno dice en canones y otro que pare y otro que pare